Navarro es el candidato que conoce más las necesidades de la gente. Con él, personas como yo, que venimos de abajo, sí tenemos una oportunidad. Yo apoyo a Navarro porque en toda su carrera política me ha demostrado que es una persona honesta, confiable y sobre todo que se preocupa por el bienestar de lo que más lo necesita. El PRD siempre ha apoyado al deporte y al deportista, construyendo nuevos estadios. Navarro no va a ser la excepción. Navarro apoyará a los arroceros y ganaderos panameños. Es así, apoyando al productor panameño, bajará la canasta básica. Con Navarro, los sueños del deportista sí se hacen realidad. Él sí cree en el deporte como una oportunidad de vida. Soy con Panamá. Navarro, porque eres un luchador y buscas el beneficio de lo más necesitado. Por eso estoy contigo hasta el final. Juan Carlos Navarro, presidente. Juan Carlos, Panamá es palanto, no hay para atrás.